¡Suscríbete al canal! Bueno, claro. Viene directa desde el espigón de la térmica. Recién llegada. Ha venido con olor a pólvora. Pues sí, casi que sí, corriendo para llegar porque no me quería perder esta despedida de este programa que ha sido tan intenso, estas nueve noches de feria, que hemos estado bailando, entrando, saliendo, corriendo. Los churros para acá, los vinillos, hemos estado tremendo esto. Los conciertos, hasta el fútbol. No ha fallado ni la Almería. Efectivamente. ¿Es verdad? ¿Tú te apoya? Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, pues vamos a lo que vamos, vamos al sorteo. Bueno, pues recordamos que sorteamos esta noche dos mensualidades de manera individual en Ego Sport Center. Una y una. Los sorteos van a ser en este orden. Una mensualidad de Ego Sport Center, otra mensualidad de Ego Sport Center. Después vamos a sortear esa cena para dos personas, menú degustación en el restaurante Tagriatela. Para Yandiri, para mí. Y luego vamos a sortear unos tenientes de la USED, y para terminar, otros tenientes de la USED. Así que si ya no habéis participado... Pues lo decimos mucho, ya esperé que el año que viene. Bueno, pues vamos a ver quién se lleva esa mensualidad. Ay, qué nervios siempre. Todas las noches Yandiri, una nervio ahora, porque no sé quién se la va a llevar. Yo sé que yo no me lo puedo llevar, pero irse a cargo. Yo tampoco, pero vamos, los regalos son top. Bueno, ponemos en marcha nuestro sistema revolucionario de sorteos. Venga. Que ha funcionado, la verdad, que bien toda la feria, no tan fallado. Nuestros compañeros, que son unos máquinas. Isa, así, se lleva una de las cuotas mensuales de Ego. Tania, no sé qué, se lleva la segunda mensualidad de Ego Sport Center. Voy a poner por más chicas. Vamos a por esa cena. La cena, a 13 de la cena. Menuda gustación. Recadura que Tagriatela. Sunset, Nube, Nube. Nube o Nube, bueno, sí, lo estáis viendo, ¿no? Se lleva la cena. Isa Hernández se lleva unos pendientes. Isa Hernández se lleva unos pendientes de la USED. Y vamos a ver quién se lleva a los últimos. Gaitán Mar se lleva los otros pendientes de la USED. Iba a ponerme unos pendientes, pero no me cabe en la oreja. Bueno, pues enhorabuena a todas las personas que se han llevado un premio en estos sorteos que hemos hecho. Muchas gracias a todos los que han colaborado con nosotros para que vosotros los que nos estáis viendo os podáis llevar un regalito a vuestra casa. Gracias por acompañarnos también todas las noches. Gracias, por supuesto, a las personas que nos han vestido durante toda la feria. Huellas Flamenca, Curro Ruiz, Artesanía, El Rocío. ¿Nos dejamos alguno, Yandira? Yo creo que no, yo creo que sí. Artesanía, El Flamenco, Huellas Flamenca, Huellas Flamenca y Curro Ruiz. Muchas gracias a todos por habernos vestido cada noche por los complementos. Gracias a Arantxa por maquillarnos. Gracias a vosotros por acompañarnos. Gracias a la vida, gracias también a quienes me han facilitado los amigos del Grupo Alcazada, que me han facilitado esta indumentaria tradicional almeriense. Es que vas perfecto, no puedo dejar de mirarte al pedo. Voy para comerme, voy para comerme. Vas para comerte. Efectivamente. Lo bueno, hay que dejarlo para el final, para el último día, digan lo que digan. Exactamente, exactamente. Eso es. La traca, fin de feria. Yandira, ¿qué tal has pasado tú ahí fuera? Pues la verdad es que me ha gustado mucho, ha sido, no sé si me podía oír bien, porque la verdad es que era complicado, pero un momento muy emotivo. La verdad es que era impresionante, la gente en silencio, la música, música preciosa y los fuegos artificiales que tienen ese no sé qué que te cautiva. Yo como os decía, era la primera vez que lo veía desde aquí, desde el paseo marítimo, casi siempre lo he visto desde la playa de Aguadulce. Y era la primera vez que lo veía desde aquí, desde Almería, y me ha encantado. Claro, desde la playa se ven esta parte de la bahía y se ven los fuegos. Efectivamente, se ven justo al otro lado de la bahía y la verdad es que también es una estampa súper bonita. Gracias, gracias. Pues nada, espero que la hayas pasado bien esta feria. Genial. Ha sido un placer compartirla contigo también. Otra feria más, una feria diferente este año, la verdad. Compartidla con vosotros. Con nosotras. Con vosotros dos. Con vosotras dos. Con nosotras dos. Y ya se lo contaré cuando nazca, ver a la tele, los vídeos, esas cosas que se quedan ahí de archivo de imagen. Es su primera feria, es su primera feria. Es su primera feria. Oye, y baila, eh, la tía. No me digas. No para de bailar. No me extraña, no me extraña con todo esto. Con los genes también. Es normal. No para, no para, eso es los padres. No sabemos si está bailando o está protestando por el ruido. Yo creo que baila. Yandina, muchísimas gracias. Nada, vosotros. Y enhorabuena por el trabajo. Igualmente. Enhorabuena. Si esto entre todos o no sale. Efectivamente. Efectivamente, lo ha dicho ella. Aquí hay un montón de gente detrás que hace posible que nosotros nos pongamos aquí y hablemos durante rato y rato y hablemos con la gente que viene y mostremos imágenes y demás. Así que a todos ellos hay que agradecerles. El que estén ahí hay que agradecerles sus horas de trabajo, su paciencia con nosotros. Que también tenemos. Tenemos el mejor equipo. Tenemos nuestro ratico también nosotros, las cosas como son. Y gracias por soportarnos. Gracias por ponernos tan fácil, además. Muchas gracias. La guerra que le ha dado esta noche, mi pañuelo, mi flequillo, eso no está pagado con nada. Con nada. Gracias. Guapa. Y qué te digas aquí. Gracias. Nada. Sobran las palabras. Sobran las palabras. Bueno, nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Y a vosotros también, los que estéis al otro lado, gracias por haber estado ahí. Nosotros nos podíamos haber puesto aquí, los compañeros le dan los botones dentro de la cámara. Pero ¿y si no hay nadie al otro lado de la cámara? Ahí en sus casas. Estabais vosotros. Gracias por habernos aguantado cada noche o en cada momento en el que hayáis visto el programa. Muchas gracias. ¿Nos marchamos? Nos marchamos. Hasta el año que viene. ¡Viva la feria! No need to do, no need to do, no need to do, no need to do, but you'll be gone. I'm riding my bike feeling free, maybe it ain't right, but I don't wanna run. Today I really saw the sun in the sky, laughing away, the rain. Estas clouds turned together into play, why the sun came back. It's just here to stay, just what I knew would do. So much to talk, so much to talk, so much to talk about. Losing some of my mind, ignore the crowd. Nothing to break, nothing to break, nothing to break me down. Enough to share with friends and care, loving eyes, in which I, in which I drive. Today I really saw the sun in the sky, laughing away, the rain. Yesterday's clouds turned yellow into gray, on the sunny day of night. Just here to stay.